¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al primer vídeo de Kenshin Impact y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una pequeña guía de cómo subir el rango de aventurero El rango de aventurero es básicamente el rango que vamos a necesitar tener, ¿vale? para poder desbloquear nuestros personajes, es decir, para poder subirles de nivel y desbloquear así pues más habilidades, desbloquear más potencia, más vida y es algo obviamente necesario, pero para ello tenemos que hacer una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer para subir el nivel de nuestros personajes entre esas cosas, ¿vale? está el hecho de que podemos hacer misiones secundarias en vez de hacer misiones principales, es decir, nosotros cuando hacemos misiones principales nos da obviamente pues un poco de experiencia, ¿vale? pero al final no es la misma experiencia que nos da, ¿vale? una misión, por ejemplo, que hagamos de encargo o una misión de la propia historia la misión de la historia nos va a dar, imagínate, 200 de experiencia pero lo que es la misión de nuestro encargo esa nos va a dar, por ejemplo, bastante más experiencia ¿por qué? porque normalmente son ser misiones mucho más complicadas de matar a jefes y eso obviamente pues a la larga sale mucho más complicado y al final, quiera que no, el juego, digamos, que te lo recompense ¿vale? entonces, es algo bastante útil el hacer las misiones secundarias es decir, hacer misiones de encargo como por ejemplo es mi caso ¿vale? acabamos de hacer una misión de encargo veis que nos dan protogemas y obviamente pues vamos a subir un poco lo que es nuestro nivel, ¿vale? te dan unos 300, 400 de experiencia ¿vale? porque a mí por ejemplo me queda poquito para subir a nivel 13 y pues con esto ya lo hemos conseguido entonces, este tipo de misiones son misiones que aparecen en el mapa ¿vale? con un símbolo morado obviamente este tipo de misiones como por ejemplo veis que aquí hay una misión este tipo de misiones son básicamente misiones que nos dan en la ciudad que nos dan en la encargada de los aventureros ¿vale? una vez que coges esas misiones esas misiones lo que van a hacer es básicamente pues poneros a prueba con enemigos más fuertes desbloquear campamentos derrotar a enemigos dentro de sus campamentos y eso nos va a dar muchísima más experiencia que nos va a servir para subir el rango de aventurero el rango aventurero para los que no lo sepáis es el, básicamente es el rango que nos permite poder ascender a nuestros personajes a partir de un cierto nivel es decir, veis que por ejemplo hay 6 estrellas ¿vale? esas 6 estrellas son los 6 rangos que puede tener nuestro personaje como veis aquí tenemos nivel 20 ¿vale? nivel 20 es mi nivel máximo no puedo subir más ¿vale? pero si cojo y hago el rango de aventura 15 llego a nivel 15 como veis ahí ponen rojo que requiere rango nivel 15 pues lo que voy a poder hacer es desbloquear el personaje para poder subirlo hasta nivel 40 lo cual va a hacer que sea más fuerte tenga más vida, etc. pero para ello necesitamos también una serie de materiales para desbloquearlo esos materiales obviamente no vais a tener problema porque los vais a poder desbloquear los vais a poder conseguir matando enemigos y eso durante todo el juego que lo vais a hacer incluso sin querer ¿vale? pero bueno esta no es la única manera ¿vale? de conseguir más experiencia para el rango de aventura hay otra manera y es que además de desbloquear lo que sería básicamente este tipo de este tipo de misiones que son al final misiones muy guays porque al final te enfrentas a enemigos bastante fuertes normalmente suelen ser enemigos que aunque tengas incluso más nivel que ellos te van a poner un poquillo más de resistencia que cualquier personaje normal o sea que cualquier enemigo normal incluso aunque le saques 5 niveles van a parecer que están más a tu nivel ¿vale? eso por ejemplo es algo que me gusta bastante del juego porque lo han hecho bastante, bastante bien ¿vale? como veis por ejemplo ahí tenemos un cofre un cofre de runas ese cofre de runas ¿vale? es básicamente uno de los cofres que más experiencia nos va a dar es decir hay varios tipos de cofres ¿vale? por una parte tenemos aquellos cofres que podemos desbloquear completamente gratuitos o que podemos desbloquear haciendo digamos pequeños puzzles ¿vale? pequeños puzzles que hacemos por el mapa que nos van a dar pues mucha más experiencia ¿vale? pero estos cofres que vienen con runas son cofres que están dentro de los campamentos enemigos una vez que desbloqueemos el campamento es decir que matemos a todos los enemigos que se encuentran en el lugar vamos a desbloquear ese cofre un cofre runico que nos va a dar mucha más experiencia que cualquier otro tipo de cofre aquí únicamente por eso venimos aquí y nos ponemos a matar a todo el mundo obviamente pues intentar matar con los poderes elementales contrarios es decir por ejemplo es planta pues destrozarlo con fuego ¿vale? que hace muchísimo más daño y al final es algo que vais a agradecer mucho porque técnicamente son campamentos que son bastante fáciles encima al poder subir nivel los personajes pues lo vais a tener muchísimo más fácil y es algo que os va a compensar bastante porque además de daros bastante experiencia para el rango de aventurero os va a dar encima bastante bastante más materiales es decir materiales de mejora cristales para mejorar armas etcétera ¿vale? entonces como veis aquí por ejemplo pues matamos al último enemigo y hemos desbloqueado el cofre runico una vez que lo desbloqueamos pum abrimos el cofre ¿vale? y conseguimos la experiencia que nos va a dar ahora nos vamos por ejemplo a la parte del start y como veis hemos subido pues unos 200 de experiencia lo cual nos ha venido muy bien porque al final los otros cofres nos suelen dar 75 sé que no es mucho la diferencia pero se nota ¿vale? se nota en subir más o menos rápido así que nada pues este era la pequeña guía ¿vale? que os tenía que traer sobre cómo subir el rango de aventura muy fácil así que chavales espero que os haya gustado y así dejar un bonito like si os hagan activar la campanita que es muy importante yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!